Buen día, buenos días del Evangelio según San Lucas. Un sábado entró Jesús en la sinagoga y se puso a enseñar. Había allí un hombre que tenía la mano derecha paralizada. Los escribas y los fariseos estaban al acecho para ver si curaba en sábado y encontrar de qué acusarlo. Pero él conocía sus pensamientos y dijo al hombre de la mano atrofiada levántate y ponte en medio. Levantándose se quedó en pie. Jesús les dijo, os voy a hacer una pregunta. ¿Qué está permitido en sábado? ¿Hacer el bien o el mal? ¿Salvar la vida o destruirla? Y echando en torno una mirada a todos le dijo, extiende tu mano. Él lo hizo y su mano quedó restablecida. Pero ellos, ciegos por la cólera, discutían qué había que hacer con Jesús. Palabra del Señor. Bueno, pues una vez más nos encontramos el enfrentamiento de escribas y fariseos con Jesús. Siempre los encontramos que están al acecho. Sí, espiando a ver de qué pueden acusarlo. Y termina el texto. Después de haber visto el hecho, ellos, ciegos por la cólera, discutían qué había que hacer con Jesús. Ciertamente a los fariseos y a los que se creen entendidos, Jesús les resulta incómodo. ¿Por qué? Porque hace lo que dice. Mientras que el fariseo dice y no hace. Resulta incómodo Jesús. Y siempre buscarán cómo quitárselo de encima. Hasta que lo van a lograr. Pero los caminos de Dios son otros. Este que es quitado de encima, la piedra que desecharon los arquitectos, era, es, la piedra angular, el salvador del mundo. Que tengan un buen día. Que el Señor nos bendiga.